Bueno, en Sudamérica se formó hace pocos años la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, pero al mismo tiempo que se ha formado esta unión, una unión que en realidad es más un deseo que una realidad, las diferencias se han acentuado tremendamente. Hay como dos bloques muy fuertes, ahí está todo el eje chavista, el socialismo del siglo XXI, que trata de, digamos, conquistar otros países, interferir, y está el otro, en el cual felizmente estamos nosotros, pero, digamos, hay problemas entre Colombia y Venezuela, Brasil no quiere jugar un papel realmente articulador, se sienten un poco por encima, las cosas no están tan bien, estamos muy lejos de su sueño, digamos. Están muy lejos de mi sueño y, repito, no me corresponde a mí ser el Bolívar del siglo XXI, ¿no? Es decir, los nombres, Bolívar es un nombre, bueno, Bolívar es un... O el San Martín o el Páez, me da igual, es decir, pero respondiendo uno a uno a los puntos que usted ha dicho, Brasil, que tiene una importancia enorme, no lo, porque hay una frase inglesa, size matters, el tamaño importa, ¿no? Brasil es Brasil. Brasil, en cierto sentido, juega el papel que jugábamos nosotros, los ingleses. Nosotros creíamos, cuando se empezó a crear la Unión Europea en una reunión en Messina, mandamos un funcionario de medio nivel del Foreign Office, y nada, lo es no veo, dijo, No, eso no funciona. Y tardamos 20 años en darnos cuenta de que sí, no solamente nos interesa, pero sí, era necesario. Esto, el programa ALBA del presidente Chávez, tiene un defecto de fondo, y es que pretende que todo el mundo se una bajo una ideología política, y eso no puede ser. En la Unión Europea tenemos socialistas, liberales de derechas, partidos que son coaliciones del centro, es decir, no vas a unir a un gran continente como es este, bajo una bandera ideológica. Además, los socialistas de Europa son, en buena cuenta, partidarios de la economía y mercado, es decir, son los socialistas, entre comillas, ¿no? Bueno, pero hay de todo, hay de todo, pero lo que quiero decir es que si se va a crear esa unión, en que yo quisiera ver, lo que no va a ser es bajo ninguna bandera ideológica. Eso no puede ser. Y su tercera pregunta, no me va a dar, ¿no? Sí, las disputas. Pues las disputas responden a que somos todos, en cierto sentido, orgullosos de nuestro país, pero también víctimas de ese concepto uestraliano de la nación-estado. Mire lo fuerte que soy yo, mire las armas que tengo. Pero además hay políticas que llevan a eso, digamos, un modelo de desarrollo muy estatista, estatizado, con tendencias al proteccionismo, lleva a interrumpir las relaciones comerciales con los vecinos. Es decir, se vuelve, digamos, un modelo hacia adentro. Y entonces no favorece la integración. Es el caso de Venezuela, que además se está interrumpiendo, ya no quiere comerciar con Colombia, y también por otras razones absurdas, pero atenta contra el libre comercio, contra una zona de libre comercio. Pues por eso lo que hay que hacer, lo que habría que hacer, es que un grupo de países, inicialmente en Europa fueron seis, firman un tratado que propone el libre movimiento de personas, de servicios, de capital, y de bienes. Firman un tratado. Es un tratado abierto, cualquiera se puede unir. Indudablemente habrá países que por razones ideológicas o económicas o lo que sea, digan nosotros no, que es lo que nos pasó a los ingleses. No solamente no nos metimos, sino incluso intentamos hacer otro grupo, que se llamaba EFTA. Y al final nos tuvimos que incorporar. Hace falta un núcleo duro, de tres, cuatro, cinco, seis países. Y es importante porque, por ejemplo, a la hora, el Perú, que es un país serio, un país que tiene investor grade status, es casi un país muy considerado. Pero al fin, ¿cuál es la población del Perú? 28 millones. 28 millones. Pues un país que tiene 28 millones se pone a negociar con la Unión Europea, que tiene 350 millones. Y ganas con un producto bruto interno muchísimo más alto. Exacto. En cambio, tres o cuatro países hacen un tratado, son 100 millones, por ejemplo, y eso ya empieza a tener peso. Y la parte cultural, lo que me da miedo, es que si acabamos todos hablando inglés, cosa que a mí me conviene, porque yo soy inglés, pero con la lengua viene también un bagaje cultural. Claro. Y yo no quiero vivir en un mundo donde todo el mundo habla inglés, todo el mundo participa en el bagaje cultural anglosajón, americano. Yo quiero un poco de humanismo latinoamericano. Vamos a tratar de convencer al presidente García que se convierta en el nuevo Bolívar, integrador. Pero Bolívar, me parece que es un hombre que está un poco desgastado por culpa de Hugo Chávez. Pero en fin. Yo le agradezco muchísimo más, muy interesante, muy agradable la conversación. Se lo agradezco. A ver si hacen ustedes que mi sueño sea realidad. Ya, lo vamos a hacer, vamos a tratar de cumplir ese sueño. Vamos a una pausa y regresamos ahora con nuestro segmento dedicado a la ciencia y tecnología, a la investigación científica en el Perú. Porque sin ciencia, sin tecnología, sin innovación no hay futuro para nuestro país. Pues vamos a estar con Marcel Gutiérrez Correa, biotecnólogo, biotecnólogo que tiene una propuesta importante sobre lo que es la bioeconomía y las posibilidades del Perú en ese terreno. Gracias, amor.